Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, desconoció el resultado electoral de la Asamblea Constituyente y se negó a legitimar la juramentación de quienes serían los nuevos asambleístas, según la administración Maduro. Es claro que con este esfuerzo de buscar una Asamblea Constituyente, el gobierno de Maduro está procediendo hacia un gobierno autoritario cada vez mayor en el país. El intento de instalar una Asamblea Constituyente será respondido con una acción rápida y fuerte de esta administración para asegurar que las instituciones democráticas elegidas en Venezuela estén protegidas. Al extender su apoyo a los países de la región que podrían sentir el impacto del conflicto venezolano dentro de sus propias fronteras, Palmieri advirtió que la problemática ya afecta más que a Venezuela. A medida que las condiciones se deterioran en Venezuela, una mayor inestabilidad tiene el potencial de un tremendo impacto negativo sobre sus vecinos y la región. La situación en Venezuela conlleva riesgos especiales para Colombia. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio pidió a la administración Trump ampliar aún más las sanciones contra el gobierno venezolano y envió una advertencia a aquellos funcionarios señalados de tener vínculos con el narcotráfico. Creo profundamente que hoy en día hay individuos en el gobierno de Venezuela, sancionados y no sancionados, que algún día serán procesados, extraditados y acusados en este país por su participación en el narcotráfico. Desde Montenegro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se unió a la condena de las recientes acciones del gobierno de Maduro. En los últimos días hemos visto la culminación del colapso de Venezuela en dictadura. Estados Unidos llama a todos los que aprecien la libertad a condenar al régimen de Maduro por su abuso de poder y su abuso de su propio pueblo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.